¿Es posible que yo sea jefa de gobierno en esta ciudad? Sí, perfectamente es posible. No tengo ninguna duda, estoy trabajando para ello. Estamos teniendo muy buena respuesta de la gente. Y la mala noticia para los que se la pasan diciendo todos los días que ya ganaron, pues esa historia de la vida la viví dos años. Ya la viví, ya nos juntaron varias veces para repartirnos el gobierno. Yo ya sabía que me iba a tocar, ya estábamos todos listos y el resultado fue diferente. Bueno, faltan 60 largos días, las campañas están hechas para mover preferencias, eso estamos haciendo y como ya lo he venido diciendo, nos vemos el primero de julio. La llegada a mi partido, que todo el mundo me hablaba para darme el pésame y decirme que ya iba a desaparecer, que mejor no le entrara, que no agarrara la papa caliente, etcétera, etcétera. Pero era un momento donde el partido, donde yo milito, necesitaba apoyo, donde pensaron que yo podría ser una alternativa y simplemente no me veo dándole la espalda a mi partido y le entramos, le entré convencida. Ustedes saben en qué ha derivado esto, el partido no solamente no desapareció, sino que hoy estamos en perfecta posibilidad de ser parte de este frente que puede ganar la presidencia de la República. Y estoy convencida también, tenemos todo para ganar la Ciudad de México. Todo lo que hagamos en esta ciudad, tenemos que estar coordinándolo con los cinco estados vecinos, sobre todo el Estado de México, porque nos impacta de manera directa. Aquí estamos domiciliados nueve millones y medio de capitalinos, pero diariamente convivimos 14, 15 millones dependiendo el día de la semana. Porque aunque nosotros hagamos esfuerzos importantes, por ejemplo, para atender el tema del medio ambiente, que es prioridad, a unos pasos de la ciudad, pues tenemos micros, tenemos peceros, tenemos todos estos vehículos que no cambian. Yo soy una convencida de que las únicas herramientas que nos van a permitir resolver los temas de delincuencia, de violencia, de origen, tienen que ver con la educación. Gracias.